de comunicación que están presentes, que están haciendo su transmisión en vivo y a todos los usuarios de Cooperativa Copedel que nos siguen a través de las diferentes plataformas. Muchas gracias, saludos cordiales para ponerlos en contexto. Hoy estamos en la inauguración de la sede Copedel acá en la ciudad imperial de Carlos V. Vamos a recibir como primer punto de agenda con las palabras de bienvenida a una persona tan especial, tan especial y distinguida para la institución, socio y fundador de esta cooperativa y recibimos con fuertes aplausos al licenciado Otto Erwin Max. Fuerte el aplauso por favor. Muy buen día para cada uno de ustedes, qué gusto de poder saludarles en esta oportunidad. Es para mí un verdadero gusto y felicidad el saber de que hoy Copedel inicia nuevamente un desafío, un sueño anclado en muchos que creyeron en esta institución. Hoy quisiera recordar esos momentos donde iniciamos un proceso de trabajo, recordar esos momentos donde nos tuvimos que sentar con personas que de verdad aman a Guatemala y hoy me refiero al licenciado Eddie Acabal que cuando iniciamos con este proceso, este proyecto por más de 10 años, si no estoy mal, iniciamos todo el proceso y el estudio para poder formar una institución en Ixcán, Playa Grande. Hicimos todos los esfuerzos, el trabajo y hoy aquí está el fruto. Cuando una institución inicia con pie derecho, cuando una institución cree en sus sueños y cuando una persona cree en sus ideales, se logran grandes cosas. Hoy quiero decirles a ustedes que seguiremos construyendo este país, seguiremos aportando como sector privado, como institución financiera, seguiremos aportando en la generación de empleo, en la generación de oportunidades para micro, pequeños empresarios. Es de verdad deber cuando una empresa o un cliente inicia un crédito, y se supera y sale adelante y se convierte con un emprendedor exitoso. Nosotros los que llevamos ese sueño nos sentimos orgullosos y cuando vemos a esas personas que crecen y como cooperativa decimos, lo estamos logrando. Y hoy lo estamos logrando. Por eso hoy les doy la más cordial bienvenida a los presentes, junta directiva, comisión de vigilancia, comité de créditos y todos los presentes, gerentes, colaboradores. Hoy inicia ese reto, hoy inicia ese sueño y que nuestras funciones personas se enmarquen a la buena atención del cliente, que lo que tengamos que hacer sea la buena atención y que puedan salir de aquí y puedan hablar bien de nosotros. Y cuando un cliente o un socio salga de estas puertas, pueda recomendarnos y pueda decirle a otras personas que en esta institución se atiende de la mejor manera. Solo atendiendo de la mejor manera a una persona, se siente satisfecho y dice, aquí sí me atienden bien. En COPDEL tratamos de hacer las cosas bien. Como fundador, como los primeros pasos que se iniciaron, gracias por darme la oportunidad de poder estar aquí con ustedes el día de hoy. Como haber sido el primer fundador, gracias por tomarme en cuenta, por estar aquí con ustedes, de poder darme esos minutos, de poder decirles a ustedes, sigan cosechando éxitos, sigan trabajando, sigan haciendo la diferencia. Todos somos capaces. Todos tenemos la capacidad de hacer grandes cosas. Si creemos en nosotros mismos, vamos a llegar a convertir a este país como un país maravilloso. Creamos en nosotros mismos, busquemos nuevas oportunidades, invitemos a nuevos jóvenes, invitemos a inversionistas, invitemos al emprendedor que nadie le abre la puerta. Ustedes no me dejarán mentir. A veces en los bancos, cuando llegamos, nos cierran la puerta. Nos piden un sinfín de requisitos y nos damos la vuelta y volvemos a agachar la cara y decimos, nadie me da la oportunidad. Probablemente estamos enfrascados en ese sueño. Quisiéramos que alguien nos dé la oportunidad. Es ahí donde Copedel llega y les dice a ustedes, estamos presentes. Estamos aquí en Alta Verapaz. Gracias, Alta Verapaz, por recibir a esta institución. Gracias, Alta Verapaz, por darnos este lugar maravilloso. Prometemos trabajar con transparencia, con respeto, con lealtad para ustedes. Pido al Consejo de Administración que haga lo correcto. Pido a la Comisión de Vigilancia que fiscalice. Pido al Comité de Crédito que trabaje de la mejor manera. Al Grupo Financiero Banrural, muchas gracias por darnos la oportunidad de ser su aliado estratégico. De ser su brazo. Porque gracias a Banrural también hacemos que cada día aportemos y apoyemos a nuestra sociedad. Bienvenidos todos. Un fuerte aplauso para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, licenciado Otto Erwin. Alentadoras palabras, un mensaje subliminal. Y pues, eso somos. Cooperativa Copedel nace de un pensar y se logra concretar. Hoy estamos inaugurando una nueva sucursal acá en este municipio y con ello pues abriendo el espacio de oportunidades para todos los amigos que deseen venir y conocer de nuestros servicios. Para continuar con la agenda que se tiene para esta mañana maravillosa, vamos a pedirle al colaborador Jeremías, ya que trae un momento especial, porque sabemos de que dependemos de ese Ser Supremo. Y para nuestro colaborador, fuertes los aplausos para que él venga por primera vez, dirigiéndose desde el uniforme Copedel. Bienvenido Jeremías y trae el momento de oración. Buenos días, señores administrativos, directivos de la cooperativa Copedel. Es un privilegio tenerlos acá, la nueva agencia de la cooperativa, pues creo que es una nueva oportunidad tanto para nosotros y para la población de Alta Barapaz. Es una cooperativa que va a venir a ayudar a bastante gente. Les invito a que se pongan de pie y nos encomendemos a Dios todo lo que se realiza este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, señor, te damos por este nuevo día que tú nos has regalado, nos has permitido, señor, de estar en este lugar y comenzar este nuevo proyecto en Cobán, Alta Barapaz. Señor, te damos las gracias porque tú nos has dado la vida, nos has dado, señor, todas tus bendiciones para poder salir adelante, señor, con nuestros proyectos y sueños que anhelamos, señor, cumplirlos, Padre Santo. Gracias, señor, por la vida de cada uno de los presentes, que tú puedas, señor, guiarles y darles sabiduría, señor, para poder ayudar a nuestros prójimos, Padre, a cumplir esos sueños que tanto anhelan, Padre Santo. Gracias, te damos, señor, porque tú, señor, nos das la dicha, señor, y la oportunidad de aperturar una nueva agencia de la cooperativa Copedel en Cobán, Padre Santo. Que esta actividad sea de mucha bendición, señor, tanto para nosotros y para toda la población, señor. Esto lo encomendamos en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Muchas gracias. Ruego a ustedes nuevamente fuerte las ovaciones, por favor, para ese Ser Supremo, que gracias a Él y a ese soplo de vida que nos ha regalado, estamos hoy acá presentes. Tenemos como siguiente punto de agenda la entonación del himno nacional de Guatemala, ese himno tan hermoso que se identifica a nivel mundial. Para ello, le pedimos entonces ponerse de pie, saludo uno. Gracias. 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 Muchas gracias a nuestro encargado de sonido. Bueno, pues estamos en la inauguración de nuestra sucursal aquí en la Ciudad Imperial de Carlos V, COPDEL RL, manifestándose a través de los diferentes procesos en el cooperativismo, abre hoy sus puertas a esta población alta verapacense y departamentos circunvecinos. Gracias. Como siguiente punto de agenda, voy a tener el avión de presentar a las personas que integran el Consejo de Administración y los diferentes comités que esta cooperativa tiene dentro de su haber. Para ello, voy a pedirle al presidente del Consejo de Administración que pase por acá, por favor, al licenciado Rubén Matías. Fuerte el aplauso, por favor. Gracias. Así también voy a llamar al licenciado Daniel Méndez, para que se sirva a pasar, por favor, acá al frente. Fuerte el aplauso para el licenciado Daniel Méndez. Él ocupa el puesto de vicepresidente en el Consejo de Administración de Cooperativa COPDEL RL. Así también voy a invitar para que pase a este espacio al licenciado Otoniel Pou, él con el cargo de vocal 1 dentro del Consejo de Administración de COPDEL RL. Fuerte el aplauso, por favor. Por diferentes circunstancias y razones comprendidas dentro del quehacer personal, no está con nosotros la señora Mildred Emperatriz Diegues, ella es la tesorera, pero de igual manera les hacemos llegar un efectuoso saludo. Voy a invitar también para que pase a este espacio, porque todavía hay lugarcito, al ingeniero César Cáceres, quien tuvo que madrugar el día de hoy para estar con nosotros. Fuerte el aplauso para el ingeniero César Cáceres. Él conforma el comité, hoy viene en representación del Comité de Créditos y Comité de Vigilancia. Vamos a invitar también a Néstor Osorio para que pase, por favor, para que ustedes lo conozcan. De qué manera, bienvenido y perdonen que les esté dando la espalda, me voy a colocar por acá. Ellos son parte del Consejo de Administración y Comité de Vigilancia y Comité de Créditos. También voy a pedirle que pase nuevamente el invitado especial para esta oportunidad, socio fundador de la institución. Voy a pedirle al licenciado Otto Erwin, por favor, para que pase. Fuerte los aplausos. Para la foto del recuerdo. Y, pues se me estaba olvidando. Su servidor, que gracias ahí a la confianza de muchos años de trayectoria y de trabajo arduo en conjunto, pues también colaboró dentro del Consejo de Administración en el puesto de secretario del Consejo de Administración. Así que, es un honor servirles. Y para todos, el fuerte aplauso, por favor. La foto del recuerdo, entonces, con el entendido de que algunas otras personalidades que integran los diferentes comités de educación, de proyección social dentro de la cooperativa, por situaciones de distancia, no pudieron estar con nosotros, pero que, de igual manera, están en ese rol, en ese énfasis, como visión y misión de la institución. Fuerte el aplauso, entonces, para el selecto grupo que hoy tenemos. Y, por favor, pasen a ocupar sus lugares. Muchas gracias. Muy finos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos ven a través de las diferentes transmisiones en vivo, a través de las diferentes plataformas. En la ciudad de México, en el municipio de Cobán, Alta Verapaz, quiero comentarles de que Cooperativa Copedel es una institución netamente iscaneca, ya con varios años en el mercado financiero, y hoy, 10 de noviembre, es un día histórico para la familia cooperativista, ya que se inaugura esta nueva sede, esta nueva sucursal, acá en el municipio de Cobán, Alta Verapaz. Como siguiente punto, tenemos el espacio, el mensaje del presidente de la institución y voy a pedirle nuevamente al licenciado Rubén Ramírez para que pase por favor y nos dé el mensaje. Por favor, licenciado, fuerte el aplauso para él. Gracias. Cooperativista COOPDLRL. Nuevamente, buenos días. En ese sentido, quiero dar unas palabras en nombre y en representación del Consejo de Administración, el cual yo presido. Reconocer la labor de todos los colaboradores, cuerpo directivo, personal administrativo, personal operativo y todos los comités que tenemos en la cooperativa. Es un trabajo muy duro que en la intervención de nuestro socio fundador lo dio a conocer. Recientemente cumplimos nueve años de estar en el mercado y hoy en día estamos dándolos verte a un nuevo proyecto aquí en Cobán Alta Verapaz. Somos una cooperativa creyente y fieles a los objetivos que nosotros presidimos y lo cual nosotros hoy lo estamos inaugurando. Nuestro mensaje es de que nuestras acciones, nuestro trabajo es lo que habla por nosotros, por todo lo que hemos logrado durante este proceso que lleva de existir la cooperativa. Para nadie es un secreto que Cobán y sus municipios circunvecinos son un pilar fundamental en la economía del país para la región norte y del cual también nosotros representamos y venimos también a aportar nuestro granito de arena creando oportunidades de empleo y sobre todo ofreciendo nuestros servicios para todos nuestros clientes, asociados y público en general. Seguidamente también agradecer el apoyo y el soporte que nos ha dado Banco Banrural. Muestra de ello, estamos ya oficialmente inaugurando la caja Banrural en donde todos los asociados, público en general puedan venir a realizar sus transacciones que presta el banco. El objetivo de la cooperativa es cumplir y satisfacer las necesidades de nuestros asociados, de nuestros clientes y del público en general. Nuevamente, Copa de LRL se enorgullece de presentar a los asociados, a nuestros clientes, inversionistas y aliados estratégicos. Nos sumamos al campo del cooperativismo, reconocemos que Alta Verapaz es una región 100% cooperativista. Nosotros también venimos a aportar nuestro granito de arena, a involucrarnos y desde ya ponernos a disposición de todos nuestros clientes y asociados de la región. ofreciendo los servicios de ahorro corriente, ahorro a plazo fijo y los servicios de crédito. Y cabe destacar también que somos una cooperativa que ofrecemos la mejor tasa de interés con relación a la captación de ahorros que ofrece el mercado y el sistema financiero. Y les hago ya la cordial invitación para que nos conozcan y vean los beneficios que se obtiene al ser asociado a nuestra cooperativa. Lograr este proyecto de agencia Copa de LRL es un trabajo arduo de colaboradores, asociados y de todas las familias de todo este trabajo. Y impulsarlo hacia la comunidad ha sido un reto y lo estamos logrando, lo estamos cumpliendo. Según nuestros objetivos proyectados como cooperativa, como consejo de administración, comité de vigilancia y comité de crédito. La cooperativa Copa de LRL, tenemos en nuestra esencia, en nuestro ADN, ese compromiso de cooperar con toda la comunidad. Y en este caso venimos también a cooperar con la comunidad de Cobán, Alta de Arapaz y los municipios circunvecinos. Estoy seguro y estoy convencido de que como cooperativa estamos a la altura de cumplir con todos los compromisos y satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Estamos comprometidos con ser una organización moderna, estar a la altura y responder a los grandes desafíos que hoy en día estamos enfrentando como empresa y como persona y como asociados. Que el señor los ilumine a todos los aquí presentes y un saludo fraternal para todas las familias, los colaboradores, deseándoles mayor bienestar y salud. Que el señor los ilumine, un saludo de parte de Copa de LRL, orgullosamente cooperativo, orgullosamente Copa de LRL. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Rubén. Ha sido entonces el mensaje del presidente del Honorable Consejo de Administración de Cooperativa Copa de LRL. Bueno, vamos a proseguir con la agenda, saludando a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes plataformas digitales. Muchas gracias y los invitamos para que se acerquen y conozcan de los productos que ofrecen el campo financiero Cooperativa Copa de LRL, ahora con su nueva sucursal acá en el municipio de Cobán, Alta Verapaz. Señoras y señores, invitados especiales, quiero hacerles una breve remembranza de cómo nace Cooperativa Copa de L. Ya dijeron algunos que me antecedieron de que tenía siete, ocho, nueve, diez años. A ver, ¿cuántos años tiene Copa de LRL de estar en el mercado? Alguien que me diga. Siete años. Bueno, ¿quién da más, quién da menos? Ocho años. Nueve años, efectivamente. Muchas gracias por la participación. Bueno, en marzo de allá, el lejano dos mil doce, dos personas fusionan con el pensar de concretar un sueño, un anhelo, y trabajan fuertemente en ello, para que esto se haga, se construya, se determine, se consolide y, finalmente, ante esa necesidad de contribuir con el desarrollo de toda la sociedad, se logra consolidar el 5 de noviembre de ese mismo año Cooperativa Copa de LRL. Estoy hablando de esas dos personas que, en su haber como personas altruistas, estaba la fundación de una institución que no sólo diera el apoyo para emprendedores, para personas que quisieran ir y buscar el desarrollo, sino para dar la oportunidad de empleo a todos esos jóvenes que sabemos que están allí, pero que no cuentan con una oportunidad laboral. Nace así, entonces, Cooperativa Copa de LRL, el 5 de noviembre del dos mil doce. El 5 de noviembre reciente, acabamos de cumplir nueve años de vida, de estar en el mercado, de romper todos los paradigmas, dentro de los estándares de administración a nivel nacional e internacional. Cooperativa Copa de LRL tiene dentro de su haber muchos reconocimientos a nivel internacional. Así que, ese día, el 5 de noviembre, nosotros acabamos de cumplir nueve años de estar en el mercado financiero. Es así, es así entonces como podemos decirles a ustedes que se tiene la solidez en base a misión, visión, objetivos y valores dentro de la institución, con la calidez y solvencia para poder invitarlos a todos los guatemaltecos para que se acerquen y conozcan del producto financiero que ofrece Cooperativa Copa de LRL. Es así entonces como a través de estas dos personas, el licenciado Otto Erwin Max, socio fundador, licenciado en administración de empresas y el licenciado, socio fundador, auditor, que hoy no está presente con nosotros, pero que sabemos que se enorgullece de que hoy estemos aperturando una nueva sucursal acá en el municipio de Coan, Alta Verapaz. Y les hablo del licenciado Luis Méndez Archila, a quien le enviamos cordialísimos saludos. Pero para ello necesitábamos que se consolidara Cooperativa Copa de LRL. La cooperativa no funciona sólo a través de esas dos personas. El 5 de noviembre del 2012, también se logra realizar la primera asamblea general y de allí nace, se le da la total formalidad a través del consejo de administración de aquel entonces. y de 44 personas que confiaron en el proyecto de la institución, aportando cada uno 2 mil quetzales para tener un capital de 88 mil quetzales. La empresa, la institución, la cooperativa se debe a los socios y por eso se tiene la gran, más que responsabilidad, obligación de hacer bien las cosas. Por ello es que Cooperativa Copa de LRL a lo largo de estos 9 años de trayectoria se complace en decir que tenemos la solvencia de poder estar en el mercado con todos los estándares dentro del mercado financiero. Hoy, 10 de noviembre de este año, es un día histórico para la población de Cooperativa Copa de LRL, acá en el mercado de Cobán Alta Verapaz, ya que estamos aperturando esta agencia y con ello queremos contribuir, decirles que se pueden acercar y conocer de todos los productos que Copa de LRL les ofrece. Estamos convencidos de que sólo si usted viene y solicita información, podemos darle a todos ustedes lo necesario. En relación a créditos, en relación a productos financieros que ustedes necesiten. Queremos agradecerle a don Francisco Pérez, de allá del municipio de Ixcán, quien está transmitiendo a través de su página en Radio La Franja. Saludos cordiales a todos los amigos que nos ven allá y nos sintonizan alrededor del mundo. Están en línea a través de la transmisión, siendo testigos de que Copa de LRL cada día va creciendo en base a las acciones dentro del personal operativo, dentro del personal administrativo, colaboradores y socios sobre todo. Así es pues, que queremos por último agradecer a todos los aliados estratégicos que han sido parte y forman parte de Copa de LRL a Banrural, un aliado estratégico. Muchas gracias, hoy aperturamos Caja Rural también. Invitamos a todos los clientes para que nos visiten y hagan uso de la Caja Rural a través de sus diferentes servicios, al Ministerio de Economía, un aliado estratégico y por supuesto a Redimif. Así que, una pequeña remembranza para que ustedes tengan dentro de su información qué ha sido de Copedel en estos nueve años de trayectoria. Les decía que se empezó Copedel en aquel 2012 con 44 personas que creyeron en el proyecto. Hoy, hoy 10 de noviembre, tenemos dentro del haber institucional a más de mil socios contribuyentes. Eso dice mucho. Y cada día, creces tú, crecemos todos. Así que, muchas gracias. Ha sido la pequeña remembranza de Copedel RL. Y con esto, pues, quiero darle paso al representante del jefe regional de INACOP, quien ha sido pilar indispensable dentro del proceso administrativo de esta institución. Así que, licenciado Eddie Acabal, nos complace como cooperativa Copedel y desde ya le damos el agradecimiento a su persona por todo el apoyo que le ha brindado a la institución y, pues, sirva a ser el portador de nuestro agradecimiento hacia INACOP por el fortalecimiento que nos han brindado. El espacio entonces para usted, lo invito para que pase fuerte el aplauso, por favor. Buenos días a todos, al Consejo de Administración, a la Comisión de Vigilancia, a los colaboradores de la cooperativa Copedel. Buenos días. Para nosotros como institución, pues, es satisfactorio ver cómo las cooperativas que en un momento dado, 20 personas o más, se reúnen con una misma finalidad de poder salir adelante, buscar una actividad económica y que esa actividad económica les pueda ayudar a salir adelante. Y una de esas, pues, es Copedel. Para nosotros, pues, como institución, como les digo, muy alegres, porque no es el diario vivir de que una cooperativa de un municipio salga a un departamento, sino que es al revés, que una cooperativa de una cabecera municipal salga a los municipios. Y creo yo que esto es por ese empeño que han dado todos los directivos, aquellas personas, como decían, que tuvieron a bien organizarse, aquellas dos personas que llegaron allá en un 2012 a la oficina con esa idea de formar una cooperativa en Ixcán. Y nosotros como institución, pues, le proporcionamos todo ese apoyo técnico. Y el resultado de esos nueve años es el que ustedes tengan hoy acá, en la cabecera departamental de Alta de la Paz, Cubán, una sucursal, una sucursal que va a ser bien vista por todas las personas que tienen esa convicción, esa filosofía de vida que es el cooperativismo. El cooperativismo es una filosofía de vida en donde nosotros aplicamos principios y valores, ayuda mutua, así como tienen ustedes aquí, somos más que una cooperativa. Crece el asociado, crecen todos. Una cooperativa se diferencia de una organización comercial porque la finalidad son los asociados. Esas personas que creen en la organización, que buscan esos servicios que la cooperativa presta para sí mismos y que al final terminan siendo parte de la organización como dueños por ser asociados. Entonces, para nosotros, muy agradecidos por esta invitación, para esta apertura de esta sucursal. Desearles todos los éxitos venideros, pero ese éxito pues no va a venir nada más así, sino que este éxito lo tienen que trabajar desde la Junta Directiva, Consejo de Administración, Comisión de Vigilancia y los asociados. Entonces, ¿quién hace una cooperativa? Los asociados. ¿Quiénes crean las estrategias para ir creciendo día a día? La Junta Directiva. Entonces, tienen un gran reto en un mercado tan competitivo de lo que son las finanzas. Ustedes acá están iniciando una actividad en un lugar en donde hay mucha competencia, pero ustedes son capaces, ya lo han demostrado en los nueve años que tienen de estar trabajando en Ixcán, el éxito que han tenido. Y creo yo de que venir acá, pues no se les va a dificultar nada. En buscar esas oportunidades, en buscar esos socios estratégicos, como ustedes dicen, y uno de ellos es Banrural. Y con esos socios estratégicos, pues creo yo que ustedes van a crecer, van a seguir creciendo. Entonces, mis felicitaciones. Entonces, espero como institución, como INACOP, pues estar ahí siempre al llamado que ustedes tengan, como institución, pues brindamos asistencia técnica desde la parte administrativa, legal, contable. Entonces, ahí estamos. Tenemos una subrección en Ixcán, que también ahí las puertas están abiertas para que ustedes en algún momento quieran asesoría. Y de igual manera, acá tenemos las oficinas regionales y subregional 2.1. Pues ahí estamos con las puertas abiertas. Cualquier consulta que ustedes quieran, cualquier apoyo que ustedes quieran en materia cooperativista, ya porque creo yo de que en materia financiera ustedes son los expertos, lo están demostrando el día de hoy con tener esta sucursal acá. Entonces, las puertas están abiertas para ustedes y para todo el movimiento cooperativo. Yo le comentaba a un cooperativista el día de hoy que venía una actividad y le expliqué cuál era la actividad. Entonces, él me decía, mire, es lo que yo les explicaba al inicio. Es muy curioso el que una cooperativa de un municipio venga acá con una sucursal. No es común, pero ustedes están dando ese paso y sigan adelante trabajando en pro del desarrollo de cada uno de los asociados, de los más de mil asociados que ustedes tienen actualmente. Y espero que de aquí en adelante esa cartera de asociados vaya aumentando, porque se están dando a conocer y quién sabe que más adelante ustedes ya pues busquen otro lugar estratégico en otro municipio acá cercano y así vayan creciendo poco a poco y al final pues ver cómo COPDEL ha crecido, como hay otro tipo de organizaciones que tienen cobertura a nivel nacional. Entonces, ustedes ahorita se están forjando metas a largo plazo, a corto plazo y espero que las logren, que las logren con el apoyo de todos los asociados y con el buen desempeño de cada uno de los directivos que forman la cooperativa. Sabemos que el sistema financiero es una actividad muy delicada, que debemos de tener unos controles muy importantes para evitar cualquier contingencia. Entonces, el Consejo de Administración tiene un compromiso muy grande en poder exigirle a sus colaboradores que traten de una mejor manera todas esas cuestiones de lo que conlleva el buen manejo de las finanzas. Acordemos nosotros que hoy por hoy el sistema financiero pues está bajo la lupa con la ley de lavado de dinero y otros activos. Entonces, es una ley muy exigente, hay sanciones muy altas. Yo creo yo que en estos nueve años que ustedes han desarrollado su actividad pues ya tienen una plena experiencia y hoy en esta nueva agencia pues de igual manera ustedes replicar con los colaboradores, tener ese cuidado y mantener siempre los alertivos con las personas y en este caso el oficial de cumplimiento es la persona idónea quien debe de venir y apoyar a los colaboradores para que la ley se cumpla, los procedimientos se cumplan, las normas se cumplan y con eso pues seguir adelante. Entonces, en nombre de las autoridades superiores del INACOP mis felicitaciones por esta nueva agencia que ustedes tienen y les digo todo el éxito del mundo y esperemos acá en el término de un año ver esos resultados que ustedes han tenido en este trabajo, en este proyecto que han iniciado el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias licenciado Eddie Acabal, representante de INACOP, jefe regional de las Perapaces. Previo a el corte simbólico de la cinta, quiero que se ponga de pie nuestro gerente que hace gerencia estratégica en Copedel RL y les hablo de la licenciada Wendy Díaz. Gracias por favor, fuerte el aplauso para la licenciada Wendy Díaz, para que la conozcan nuestros nuevos colaboradores y personal que hoy nos acompaña. Ella hace gerencia estratégica en nuestra cooperativa. Gracias licenciada, se puede sentar. Vamos a proceder entonces al corte de la cinta simbólica y después nos quedamos con el mensaje de agradecimiento. Así que nos trasladamos a la parte de ingreso, por favor, si fueran tan amables, a la parte del ingreso, para observar el corte de la cinta que decretará como inaugurada esta nueva sucursal de Copedel RL y acá en el municipio. Muy bien. Vamos a quedarnos con el momento del que se hace. Esto será a través de las autoridades del Honorable Consejo de Administración y, por supuesto, la persona invitada para esta oportunidad, el licenciado O. Erwin y el representante jefe regional de INACOP. Muy bien. Observamos entonces en este preciso momento cómo se realiza el corte de la cinta simbólica que deja por inaugurado este hecho trascendental. ¡Fuerte el aplauso, por favor! Y ya de manera oficial, entonces, inaugurada la sucursal de Copedel RL acá en el municipio de Coan, Alta Verapaz. Inclencemos a los diferentes medios de comunicación que hacen cobertura de este trascendental evento a Samchum Informa, a Radio La Mata y otros medios de comunicación que están transmitiendo el evento a través de diferentes plataformas. Muy bien, entonces, los invitamos para que ocupen su... Bueno, las palabras de agradecimiento de una vez aquí. Muy bien. Para todos y todas, pues, gracias también por el acompañar este evento trascendental y va a ser el licenciado Rubén Ramírez el encargado del cierre de esta actividad. A todos, desde ya, muchas gracias por asistir. Bien, nuevamente, buenos días a todos los aquí presentes y a todos los que nos están viendo por las redes sociales. Un fraternal saludo de parte de todo el Consejo de Administración, Personal Operativo y Administrativo. Estamos comprometidos con dar lo mejor de nosotros como cooperativa. Desde ya la invitación para que nos visiten. Contamos con el personal capacitado, comprometido con los objetivos de la cooperativa. Y desde ya damos por inaugurada Agencia CoopDLRL Cobán Alta Verapaz. Muchas gracias. Buen día. Aplausos 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 Aplausos